Sí, los addons para Bedrock son muy buenos y cada vez mejores, pero a lo largo del tiempo siempre he visto packs de texturas que son muy útiles y de los que muy poca gente o nadie habla. Además, estos tienen una pequeña ventaja respecto a los addons, y es que todos los packs de texturas son compatibles entre sí, a diferencia de los addons que cuando solemos colocarlos unos funcionan y otros no. Es por ello que el día de hoy les presento packs para Minecraft que mejorarán tu experiencia en el juego. Sin duda uno de mis packs favoritos, ya que nos agrega una breve animación en el chat cuando se envía un mensaje. Además, podemos en la configuración del pack personalizar qué tipo de animación queremos que haga el mensaje cuando aparece. No solo funciona en mundos, sino también en servidores. Este pack nos muestra en todo momento las coordenadas en las que nos encontramos, pero a diferencia de las coordenadas que podemos poner en la configuración de Minecraft Vanilla, estas se ven más pequeñas y ocupan menos espacio en la pantalla, además que también funcionan en servidores. Muchas de las veces sentimos que nuestro juego va mal, pero no lo sabemos con certeza. Este pack agrega un contador de FPS en la parte superior derecha de nuestra pantalla, para que en todo momento sepamos cómo va nuestro juego, y si algún lugar de nuestro mapa está dando problemas. Este pack y el anterior se sitúan en el mismo lugar, pero son perfectamente compatibles entre sí, de manera que si instalamos los dos, tendremos las dos casillas de información a la par. RPG Camera nos permite tener una visión distinta cuando nos encontramos en tercera persona, de manera que la cámara se situará un poco más al lado de nuestro personaje para que podamos sacar cinemáticas en tercera persona, y jugar así si es que lo queremos. Un pack de personalización excelente para dejar a un lado lo mismo de siempre. Este pack modifica la barra de acceso rápido que tenemos, de manera que la vuelve completamente transparente, y además hace que la barra de experiencia ahora tenga un tono en RGB o de varios colores para dar un toque más amigable. Si el pack anterior te pareció demasiado y eres un poco más minimalista, este es el perfecto para ti. Asimismo, este pack modifica la barra de acceso rápido dando un toque más limpio. Además, que la barra de experiencia también se ve modificada sin tantos colores, sino más bien que el porcentaje de la barra que está vacío se vuelve en gris. Este pack agrega animaciones al horno haciéndolo parecido a los demás del juego, y a la mesa de pociones mostrando una breve animación al llenarse y al vaciarse. Este pack modifica la textura de los botes haciéndolo parecer más rústicos y mucho más estéticos de los del Minecraft Vanilla. Para obtenerlos debes craftear un barco normal y ponerlo en el suelo, pues sigue siendo solo un pack de textura. Uno de los packs más útiles. Este nos permite saber con certeza cuándo nuestros cultivos están listos para cosecharse, pues nos marca con un contorno rojo o verde según lo configuremos. Recomiendo que en la configuración de este pack lo dejen en Red Marks, pues de esta forma es más fácil saber cuando estén listos para la cosecha. Aquí podemos ver la diferencia. El cultivo de la derecha se encuentra listo para cosechar porque está marcado en rojo y el cultivo de la izquierda aún no. Como su nombre indica, este pack hace que el tridente se vea iluminado en la noche dando un toque mágico al tridente. Es importante que sepas que solo el tridente es el que brilla y no permite iluminar tu entorno. Finalmente te presento un pack que hace que tu experiencia de juego sea un poquito más parecida a Minecraft Java. De manera que nos agrega un nuevo slot en la barra de acceso rápido donde podremos ver qué ítem es el que llevamos en la mano izquierda. Cosa que en Bedrock Vanilla no se puede, pero sí en Java. Cosa que tenía la veggies en Rojo Man. Sincronización картín. InterND. CC por Antarctica Films Argentina